Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente martes. Cuando uno se levanta en Argentina tiene la certeza que hay tres cosas que seguramente vayan a pasar durante un día normal. Alberto saliendo a decir o a hacer alguna burrada, algún kirchnerista decepcionado con su gobierno pidiendo por Cristina candidata y el dólar superando su máximo histórico del día anterior y encaminándose inexorablemente hacia la estratosfera. El valor del billete norteamericano parece no tener techo y hoy cerró a 495 pesos. El dólar no va a seguir aumentando. Cuando parecía que la principal preocupación del gobierno para este año electoral iba a ser el crecimiento de la inflación, llegó el dólar para volver a ser el protagonista de esta película tragicómica de bajo presupuesto llamada Argentina. Como siempre resaltamos, un país que no tiene monedas es un país que está condenado a la pobreza. Y así lo viene confirmando nuestro país desde hace años. Argentina debe volver a tener moneda y los candidatos lo saben. En este marco hay una propuesta que Javier Miele y viene hablando desde que confirmó su candidatura a presidente para poner fin y para siempre al flagelo de la inflación, el peso libre. El tema es que tengo miedo que pase esto, discúlpame, no quiero ser grosera. Que pase esto con el peso, míralo, mirá. ¿Lo ves ahí? No, mirá. Que se te caiga. Nah, mentira. Todos sabemos que para volver a tener monedas es necesario planificar un plan integral que integre todos los planes en un marco de consenso íntegro que además integre a todos los integrantes de la política y en esta coyuntura de consensos integrados planificar una integración de todos los planes para llegar a la conclusión a través de un consenso integrado de que no hay soluciones mágicas sin un plan integral. Esto lo tiene, un plan integral. Hace exactamente un año subimos el video más visto de la historia del canal, ¿qué pasaría si Argentina dolariza su economía? ¡Banca en chac! Un video tratando de compartir una explicación muy elemental de lo que significaría dolarizar la economía luego de que Miele y la traiga discusión al debate público. Aguante el verde americano que es el verde esperanza. 365 días después pasaron infinidad de cosas en Argentina, pero al mismo tiempo todo sigue igual o peor. La inflación superó los 100 puntos a nivel interanual y el dólar esta semana no pasa de morfarse vivo al yaguarete y a toda su familia. Prepárate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Al mismo tiempo, Miele, quien cada día está más bullish, utiliza la propuesta de la dolarización como bastión de su campaña electoral y como solución al problema de no tener moneda. A grandes rasgos, la dolarización de la economía implica que el peso argentino deje de ser la unidad de cuenta y se adopta el dólar estadounidense como la moneda oficial del país. Esto significa que todos los precios, salarios y transacciones comerciales se pasen a realizar en dólares. En caso de que se dolarice, la inflación bajaría muy rápidamente y luego tendríamos una parecida a la de Estados Unidos. Al no haber inflación ni riesgo devaluatorio, la economía sería más estable y previsible. Y el argentino podría ahorrar en la moneda de curso legal y esto haría crecer el mercado de capitales. ¿Cuáles serían las desventajas de dolarizar? El banco central ya no podría hacer política monetaria subiendo y bajando las tasas de interés dependiendo del contexto económico. También se perdería la figura del prestamista de última instancia. ¿Qué me importa? Y tampoco se podría devaluar, por lo que si la dolarización no se acompaña de otras reformas, Argentina perdería mucha competitividad. Ahora bien, vamos con la pregunta del millón y la que los detractores de Milley están usando para tirar abajo la idea de la dolarización. ¿A qué tipo de cambio se dolarizaría la economía? ¿Cuántos pesos tenemos? 17,9 billones. Las reservas netas son solamente de 1.800 millones de dólares. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos lo ves? 17,9 billones, millones de millones, dividido 1.800 millones, da un dólar a casi 10 lucas. ¡No! ¡No! La idea que tienen ustedes es hacer perder la identidad de la moneda que tenemos nosotros. Para dolarizar todos los pesos que tenemos, hoy que el tipo de cambio está a 200, redondeo, 200 pesos por dólar oficial y 400 y pico en paralelo, sería algo parecido a 3.000 pesos por dólar. Para cambiar toda esa masa de pesos por dólares con las reservas que hay ahora, debería irse a 7.070 pesos. Su poder de pelea es de 7.000 y ahora es de 8.000 y sigue subiendo. Con un dólar de ese nivel, ¿cuánto crees que ganaría un empleado promedio? Ponele que ganes 200 lucas. La polenta es básicamente la resultante de la cocción con un poco de sal de la sémola de maíz. Al paralelo, hoy, el salario promedio está a 500 dólares. El salario promedio privado se reduciría a 28. Te digo a vos que pensás en mi ley para votarlo. ¿Saben de dónde va a salir esa plata? De tus ahorros. Si ganas mi ley, yo saco la plata del banco. No, está bien, pero te lo digo yo. De hecho, la única persona, digamos, de las que opina de esto, que está opinando fuerte dentro del espacio libre contra ese programa de dolarización, soy yo. O sea, el tipo no va a poder convertir, como dice que va a poder convertir, toda la moneda, todos los pesos y todos los depósitos en pesos por dólares porque no están los dólares, salvo que el tipo de cambio sea 20.000. Bueno, hermano, paremos un poquito la moto, paremos un poquito la moto. Entonces yo estoy en el gobierno y te digo, Romina, vos por cada... No te preocupes, dolarizamos todo. Te saco 20.000 pesos y te doy un dólar. 14.000 pesos argentinos de papel falsificado. La dolarización implica retirar todos los pesos que hay en la economía y entregar dólares a cambio. Lamentablemente es una realidad que en los depósitos del Banco Central no hay prácticamente nada. Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando. Si bien podemos encontrar cosas de nulo valor como la dentadura postiza de Alberto, los juguetes para adultos de Cerruti o la profesora de inglés de Cafiero, lo único valioso son las reservas por 2.000 millones de dólares. No es mucho. O sea que en principio no sería factible una dolarización usando solo las reservas porque si dividimos los pasivos del Banco Central que se estiman en 18 billones de pesos por estos 2.000 millones de dólares nos daría como resultado un miserable tipo de cambio de conversión de 9.000 pesos. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea Javier Milei? La idea del economista es que el día que se tome la decisión de dolarizar la economía se haga un valor similar al del dólar blue de ese momento. ¿De dónde sacamos los dólares para llegar a un tipo de cambio más amigable con el salario de los argentinos? El Banco Central también tiene activos como bonos y letras en pesos que si las convertimos al dólar contado con liquidación nos quedarían aproximadamente un valor total de 92.000 millones sin embargo tomando en cuenta las cotizaciones del mercado financiero su valor real sería de un 25% un cuarto de su valor nominal esto nos daría como resultado 23.000 millones de dólares y si los liquidamos junto a los 2.000 dólares de reservas ahora el tipo de cambio de conversión sería de 720 con un préstamo de 10.000 millones de dólares argentina ya podría dolarizar un tipo de cambio más cercano a 500 ahora bien todo esto tomando el supuesto de que efectivamente los activos se puedan liquidar al 25% de su valor nominal algo más dudoso que la posibilidad de que Alberto termine su mandato en tiempo y forma. No obstante en el último tiempo Javier Milei también mencionó que estuvo analizando la propuesta de dolarización de Emilio Campo y Nicolás Kachanosky la cual toma en cuenta todos estos activos del Banco Central pero no para liquidarlos como acabamos de mencionar sino que para crear un fondo de estabilización monetaria con radicación en el exterior que contemple también otros activos como los del fondo de garantía y sustentabilidad la idea sería crear una estructura financiera por aproximadamente 110.000 millones de dólares para recapitalizar al Banco Central y así poder dolarizar sin tener que deshacerse de los activos algo así como poner el terreno de tu abuela en garantía para que te pagues una operación que te salve la vida y al cabo de un tiempo recuperarlo en fin Argentina se encuentra en estado terminal y los doctores parecen más preocupados por quién se queda con el hospital que en cómo salvarle la vida a sus pacientes esta democracia no sirve cuando te digan que no tener monedas perder soberanía recordales que el soberano es el pueblo el pueblo quiere errar en dólares y el gobierno no lo deja una dolarización no sería perder soberanía sino devolvérsela al pueblo hasta la próxima bueno gente recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de patreon cafecito mercado pago todos los links en la caja de comentarios o si no también estaría muy bueno que se suscriban al canal den un me gusta o comenten el vídeo hasta la próxima